Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a este canal con estas señoritos que están desayunando, aquí está Vicky y aquí está Jaco, véanlo, están desayunando estos dos hermosos, hoy es dominguito y es un dominguito con nieve, vean, está nevando, así es que, bueno, para Jaco esto no es nada, porque recuerden que Jaco viene de New York, o sea, Jaco sabe que es nieve, pero para Vicky, sí, porque Vicky no conoce la nieve, y así es que estamos contentos, porque ayer les estuvimos mencionando que probablemente iba a nevar, y sí nevó, obviamente que Kevin está súper feliz, porque a Kevin le encanta la nieve, esperemos que continúe así, para que por lo menos se acumule una pulgada, porque ya saben que aquí en Atlanta nunca neva, pero cuando neva nosotros lo rantejamos, me imagino que los niños, los nietos de mi hermana están súper felices, felices, sorry, accidentes pasan en vivo, mis sobrinitos deben de estar bien felices, ya me imagino como anda Maiko, ya ustedes conocen a Maiko también, y a Erika, y a Julita, tienen que andar bien felices, bueno, aquí los dejo con este pequeño videíto, ahora, en domingo, es un videíto cortito, nomás para saludarlos, y decirles que sí, nevó, porque ayer les estuve hablando de eso, y aquí les dejo ese video, con estos dos plumolos desayunando, ¿Diles algo a las chicas? Diles algo a las chicas Diles hola, hola Diles hola, hola Diles hola, hola Que a mí me se va a hacer un cajecito Diles hola, hola Papá ¿Diles hola a las chicas? Papá Papá ¿Dile? Capá Capá O, oh Diles algo a las chicas Don punto Gorgito ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Vicky Vicky ¿Qué te haces? Ok Háblale Giovanni Que venga y te saque ¿Eh? ¿Eh? Giovanni ¿Eh? Giovanni ¿Eh? Giovanni Vicky ¿Diles algo? Las chicas están viendo Las chicas están viendo ¿Eh? ¿Diles algo? ¿Eh? ¿Diles algo a las chicas? ¿Eh? 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 ¿Diles algo? ¿Eh? ¿Diles algo? Hola, hola ¿Cuál es tu? 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 ¿Cuál es tu, Vicky? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Cuál es tu? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Diles algo? ¿Cuál es tu? Bueno, y ya con loco Este va a ser un pequeño... ¿Qué pasó? Este va a ser un pequeño videíto cortito Nomás queríamos compartir con ustedes Que estos chicos ya desayunaron ¡No! Y que sí está nevando ¡Vean! ¡Vean! Y a Yaco Katie lo sacó Pero con mucho cuidado Ya saben que Yaco sí vuela Y esta señorita en su canal También la llevamos afuera En el canal de Vicky Pueden ver Que la sacamos O bueno, que le mostre al frente Cómo se mira que está nevando Y bueno, esto fue todo por ahora En este dominguito Espero que se la pasen rico Y... Nos vemos a la próxima Bye 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 Vicky, dile Bye Bye Muy bien Bye Yaco tiene ganas de bailar Baila Yaco Baila Yaco Baila Baila Yaco Baila Yaco Baila Baila Estabas bailando hace un segundo Yaco Baila 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 ¡Baila, baila, baila, baila!